Hola estudiantes, soy el profe Harvey con instrucciones en cómo usar tu libro electrónico de Avancemos. Entonces, primero estoy aquí en la página de MyAthenian, estoy en Assignments, o sea, tareas, y veo, yo veo que tengo una tarea para mañana, y voy a hacer clic. Y dice, Grammar Practice, Formal Commands, y esta parte dice, Review en e-book, Usted y Ustedes Commands, página 259. Entonces, necesito ir a la página wiki, ok, de nuestro grupo. Muy bien, y voy a hacer clic y ir a la página wiki. Y en la página principal del wiki, aquí, hay un enlace para el libro. Entonces, voy al libro, voy a poner mi nombre, mi contraseña, voy a hacer login. Voy al libro electrónico, está cargando. Voy a hacer clic en Book Pages, y aquí voy a poner la página que necesito. Y voy a hacer clic en Go. Muy bien, y aquí pueden ver que está toda la información que puedes repasar lo que nosotros aprendimos en clase. Es todo.